Música Como lo dije la semana pasada, la gente quiere hacer clásico de todos los partidos y no es posible y el mayor reflejo de eso es hoy, cuando a una hora casi del partido el estacionamiento parece un estacionamiento contra Puebla, contra Xolos o contra cualquier equipo pequeño con el que juguemos en la liga Cruz Azul ya no representa nada para nosotros, es indiferente para nosotros y hasta para su misma afición que le está pidiendo que le pongan huevos, entonces este partido es intrascendente para nosotros, para los arrimados y para la liga, ya no representa gran rivalidad, ya no representa gran partido como lo quieren vender ya no es el gran partido, ya no es un gran rival Y antes de partir al juego me puse a leer toda la información que ha surgido durante la semana en los entrenamientos, los posibles jugadores que estarán en el once y toda la información acerca de las Águilas del América la puedes encontrar en OneFootball la mejor aplicación para seguir también el minuto a minuto de los partidos aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación Una de las cosas que influyó para que hoy no esté lleno o no haya tanta afición aquí es que la semana pasada fue el clásico, entonces complica toda la situación para los aficionados que no tienen abono y que tuvieron que hacer el gasto de su boleto del clásico y ahora este boleto entonces también no es fácil comprar dos partidos importantes en una misma semana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿En América? No, pues ¿qué pasó? ¿De qué pasó? ¿En América? ¡Adiós! 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 La neta es una entrada horrorífica de las peores peleas con este partido y un partido tan importante. ¡Venga, vámonos, crema, la puta madre! Te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos, vamos a su crema, vamos a ganar! ¡Cada día te quiero más! ¡Adiós! 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 ¡Amperia ésta! ¡Adiós! 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 ¡Guau! ¡Adiós! ¡Vamos la medita! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El riego sante es un chemos maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El riego sante es un chemos maricón! ¡Vamos, juntos, amamos! ¡No, mames! ¡Le dimos la vuelta en dos minutos! ¡Oculpo! Señores, son de crema y los higo a todos lados ¡Y no me importa dónde juegues, te voy a arretar! ¡Pasa los años, jugadores, también dirigentes! ¡Mi verga! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Pasa los años, jugadores! Pero otra vez, de tiro, de esquilo ¡No lo vi! 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 ¡Puro error a pelota parada! ¡No mames! ¡Puro puto error a pelota parada! ¿Tú crees? ¡A pelota parada! A ver en mi vida, tú eres la alegría, tú eres lo más grande de toda mi vida. ¡Puro error a pelota parada! ¡A los cochipas! ¡Y a los celenteros! ¡Pues a lo que sufren! ¡Parados cabrón! ¡Parados! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puedes pasar! ¡No mames! ¡Puritos unguato tremendo! ¡Puritos tremendo! ¡Puritos tremendo! Y luego éste muerto, muermes. Tuvito lo tiró de esquina y espero que no sea horror porque ya sería mucho. Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos, sudan la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero, que va a salir una bala. ¡Páralo cabrón! ¡No mames! Un puto bailón no puede... ¡Páralo chingada madre! ¡No mames! ¡Es una mamada! ¡Páralo chingada madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No vamos ganando cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Saludos a CREMAzooey! ¡Saludos desde To spikes, Oaxaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por López Teo! ¡iders possible! Cauca Villarra No pasa nada, no pasa nada.